Hola, soy Juan de Huéleme Mucho, bienvenidos a nuestro canal y hoy vamos a hablar de una fragancia que me encanta de Maître Parfumer Eganthier, el maestro perfumero y hacedor de guantes y se llama Iris Bleu Gris Hola, bienvenidos a Huéleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho hoy vamos a hablar de Iris Bleu Gris y esta es de Maître Parfumer Eganthier, el maestro perfumero y hacedor de guantes y esta es una fragancia que a mí me robó el corazón desde el minuto uno que la probé no es que la he abrado ahora, es que la probé en mi luna de miel y esta es de los primeros descubrimientos de esta marca y de hecho tengo fotos de mi luna de miel de haberle hecho fotos a esta fragancia porque me gustó muchísimo y es una fragancia que he tardado bastante en volver a encontrar y es una fragancia que para mí es un tipo de fragancia absolutamente perfecta ¿por qué? porque es una fragancia que lo mezcla todo lo que a mí me gusta tiene una parte que es cítrica especiada, tiene una parte de iris jabonoso limpio tiene una parte elegante, brutal, o sea, para mí esta es una fragancia perfecta perfecta, perfecta para fragancia elegante, versátil, de todos los días, gustosa y diferente o sea, lo tiene todo, entonces, para mí esta marca, siempre lo digo, tiene como dos versiones dos tipos de fragancias, las cítricas especiadas, ambaralmizcle, riquísimas para todos los días y luego tiene las ambaradas más densas, más, bueno, pues esta es del primer tipo pero es una fragancia que inicialmente dices, bueno, es que una fragancia de iris puede ser un poco más pesada, ¿no? y este es un iris súper ligero, es un iris jabonoso inicialmente puede parecer un poco peculiar porque dices tú un iris pues uno tiene en mente cuando empieza a oler iris, pues que es que nos han marcado mucho las fragancias como por ejemplo las de Prada, que es el iris más jabonoso, más empolvado jabonoso y las que son las de Dior, que es el iris más, ¿cómo se llama? más, que parece más maquillaje y luego puede estar el iris más terroso, bueno, pues este está dentro de las fragancias es que el iris es más empolvado jabonoso con un fondo, un pelín terroso pero nada muy ligerito con lo cual es gustosísimo con la parte cítrica especial, o sea, es que con esto te lo pones y es como, wow, qué bien huelo, entonces una fragancia que lo que saca es lo mejor de ti no es una fragancia que vayas a tener éxito por la fragancia, sino vas a tener éxito por ti hay muchas veces que tú te pones una fragancia y te dice la gente, qué bien hueles, qué llevas hoy hoy llevas nananá, hoy llevas bacarat, hoy llevas, yo qué sé, interlude con esta es qué bien hueles tú, o sea, pero es como wow, es llamativo yo siempre defiendo que las fragancias que más cumplidos traen en la vida son las fragancias que huelen a limpio, con esta es que hueles limpísimo, pero limpísimo pero no limpísimo rechinante de limpio como cítrico total que huele, hay veces que llevas un cítrico tan potente que parece que llevas freca suelos, pues no esto es la limpieza total porque es cítrico riquísimo, la parte empolvada jabonosa del iris y vamos, y esto tiene una parte de almizcle espectacular conclusión, una fragancia perfecta de día, tanto para hombre y para mujer una fragancia que huele maravillosamente bien, pero no es tanto que la gente te vaya a preguntar por el perfume que llevas, sino qué bien hueles hoy, es una fragancia que llama la atención de, pero qué llevas hoy, o sea, es llamativo, o sea, es verdaderamente llamativo el qué bien hueles y que la gente no pregunte lo que llevas, o sea, en otros casos la gente te pregunta, qué llevas porque se identifica el olor, que no eres tú en este caso, es que eres tú en grandeza total a lo que hueles, esto es una auténtica pasada, para mí esta es una fragancia mucho más de día que de noche, pero tampoco de sentona de noche, porque ya he defendido muchas veces que cuando todo el mundo sale de noche dispuestos como vestidos como Batman, con la fragancia de la oscuridad y para luchar contra las tinieblas, pues llevar una fragancia de luz como esto es que ayuda un montón, pero que es mucho más una fragancia de día que de noche, vamos, sin duda una fragancia absolutamente unisex, vamos, esto de para hombres y mujeres por igual y una fragancia que se puede usar todo, todo el año, una fragancia que proyecta inicialmente, esta es una fragancia que tiene una salida muy potente, o sea, sale pero expansiva total, es de, proyecta dos metros durante los primeros 20 minutos luego un metro y luego parece que desaparece, parece que tú te dejas de oler pero la gente te sigue oliendo horas y horas, o sea, tú te dejas de oler a las 6 horas pero hay gente que te va a seguir diciendo, oye, que bien hueles durante horas y horas y horas y ya si lo usas esto como fragancia firma, que yo esta es de las fragancias que yo considero más versátiles que he visto jamás, pues la podrías echar en la ropa y te va a quedar la ropa oliendo siempre bien entonces, yo personalmente, un amor esta fragancia, un redescubrimiento y tengo que decir redescubrimiento porque tengo la foto de esta, lo tengo todo apuntado que esta foto la tengo de mi luna de miel y siempre era como, alguna vez acertaré porque, bueno, en fin, las de Metre Parfumer las he ido descubriendo todas pero esta no la encontraba y decía, ¿se habrá descatalogado? pues se llamaba Iris Bleu Grisa y es que es una maravilla, o sea, de verdad yo personalmente, de mis favoritas de la marca, de mis favoritas ya así pong y me gusta, la disfruto, me parece magnífica si os gustan las fragancias cítricas, especiadas, limpias, jabonosas, perfectas pues esto, 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 esto es un show para mí, maravilla pero bueno, eso ya depende de vosotros y de vuestro gusto y lo que os guste, claramente entonces, una fragancia muy rica una fragancia muy versátil y una fragancia que es que siempre sienta bien total, que está aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si os ha gustado ya sabéis, dadle like, suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos, devuélame mucho hasta pronto, adiós, adiós